Con las cinco finalistas al concurso nacional de belleza. Aquí está, la voy a abrir. Pero puede ser un poco más rápido, gracias. Le gusta el suspenso a Carlos Calero. Esta parte es emocionante. Sí, lo sé. Primera finalista es la señorita Cartagena, Distrito Turístico y Cultural, Laura Marcela Cantillo Torres. La segunda finalista es la señorita Atlántico, Daniela Margarita Álvarez Vázquez. La tercera finalista es la señorita Magdalena, Melissa Carolina, varón Ballesteros. La cuarta finalista es la señorita Valle, Melina Ramírez Serna. La quinta finalista en esta versión número 77 del concurso nacional de belleza es la señorita Cundinamarca, Tael Oso de Redondo. Señoras y señores, con ustedes las cinco mujeres más bellas de Colombia. Una de ellas será nuestra próxima señorita Colombia. Señorita Cartagena, Distrito Turístico y Cultural, Laura Marcela Cantillo. Laura, regálame un número del uno al cinco. El tres. Número tres. Arlena Hoyos, presidenta de la Fundación Dones de Misericordia. Aquí está la pregunta. Buenas noches a todos los colombianos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que siendo elegida señorita Colombia, con tu belleza física, lograrás el éxito en todo lo que emprendas? Bueno, yo creo que la belleza física debe ir acompañada de otras cosas, como son las virtudes, los valores, la parte espiritual y la parte intelectual. Todo se complementa para lograr un gran éxito en la vida. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, señorita Cartagena, Distrito Turístico y Cultural, Laura Marcela Cantillo. Invitamos a la señorita Atlántico, Daniela Margarita Álvarez Vásquez. Daniela, un número del uno al cinco. Obviamente el tres ya no. El uno. El uno. Angelina Cassiani, palenquera de la Plaza de Bolívar de la ciudad de Cartagena. Aquí está la pregunta. Buenas noches, reina. Bienvenidas a Cartagena. ¿Usted qué haría para ganarse Miss Universo? Hace mucho tiempo no tenemos una Miss Universo en Colombia. Hola, Colombia. Bueno, quiero decirles que toda mi vida me he preparado muy bien. Soy comunicadora social y periodista, especialista en desarrollo organizacional y procesos humanos. Y quiero decirles que estoy muy orgullosa y que voy a dar todo lo mejor de mí. Soy una mujer con criterio, con personalidad definida. Una mujer con muchísimas fortalezas y seguridad ante todo. Gracias. Muchísimas gracias, señorita Atlántico. Invito a la señorita Magdalena, Melissa Carolina Barón Ballesteros. Melissa, un número del uno al cinco, ni el uno ni el tres. Cinco. El cinco. Pregunta Patricia Martínez Barrios, rectora de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Aquí está la pregunta. Muy buenas noches, querida reina. Ya decía nuestro libertador Simón Bolívar desde el siglo XIX, que las naciones marchan al ritmo que marcha su educación. Doscientos años después de la independencia, aún son enormes los desafíos que tenemos en nuestro país para garantizar una educación de alta calidad para todos. Si fueras reina de Colombia, ¿qué crees que podrías hacer desde la sociedad civil para convertir la educación en un compromiso de todos? Buenas noches. Yo soy egresada de una universidad pública en Colombia y defiendo que la única forma de que en Colombia podamos vencer la brecha entre ricos y pobres es con la educación, con la educación de alta calidad. Y esa es la educación que tenemos aquí en Colombia. Hoy, Simón Bolívar estaría feliz de ver cómo en Colombia estamos rompiendo esa brecha. Y conmigo, como señorita Colombia, lo podríamos hacer. Cada uno tiene que trabajar por eso. Gracias. Muchísimas gracias, señorita Magdalena. Llamamos a la señorita Valle, Melina Ramírez Serna. Melina, nos quedan dos números, el 2 y el 4. ¿Cuál escoges? El 2. El 2. Pregunta Martín Murillo Gómez, fundador de la carreta literaria Leamos. Aquí está la pregunta. Buenas noches. En la vida siempre hay libros que lo marcan a uno como lector. En mi caso ha sido El Viejo y el Mar que me ha enseñado a luchar con la adversidad y no contra la adversidad. Quisiera preguntarte, ¿cuál es ese libro que te ha marcado a ti y por qué? Hola, buenas. Bueno, definitivamente soy una mujer, leo mucho, creo bastante en la literatura, creo que la literatura es una forma de culturalizarse. Definitivamente creo que el libro que me marcó de infancia es El Principito, es un libro bastante profundo. Y dos, actualmente, Crimen y Castigo, creo que es un libro de literatura universal de Fedor Dovstoyevsky que todos debemos leer. Y actualmente, o sea, este es el libro que yo considero que, bueno, debemos leer todos de literatura universal. Y hoy en día estoy leyendo un libro de Irene Nemirovsky, una rusa, es un libro hermosísimo de la que se llama El Ardor de la Sangre. Muchísimas gracias, señorita Valle. Llamamos a la señorita Cundinamarca, Tael Osorio Redondo. ¿Cómo estás, Tael? Ya no tienes que escoger, ya el número 4 es el que queda, ¿listo? El número 4 corresponde a Claudia Elena Vázquez Ángel, señorita Colombia 1996-97. Aquí está la pregunta. Buenas noches. Es muy importante que los colombianos conozcamos nuestra historia y aprendamos de ella. En Colombia han ocurrido hechos cruciales que han tenido consecuencias muy importantes en el futuro y en el desarrollo del país. Si tú pudieras elegir uno de estos momentos y pudieras cambiarlo, ¿cuál sería y por qué? Buenas noches. Creo que no cambiaría nada. La historia marca nuestra identidad. Por lo tanto, creo que a pesar de los desastres, guerras, todo, creo que eso nos marca como colombianos que somos. Gracias. Muchísimas gracias, señorita Cundinamarca, Tael Osorio Redondo. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias. Gracias.